Y que seas malinero de medio pelo Por el amor de Dios Jack ¿Usted puede despercar a un hombre dormido? ¿Crae mala suerte? Yo sé con qué arriesgarlo El hombre que ha... El despercador que ha despercado El despercador ha picado una copa El despercador, sabe bien que se escucha una proposición El despercador Eso puede arreglarse ¡Maldita sea! ¡Ya estoy despierto! Olía, es muy malo Tiene los ojos espíritus ¿Cuál es la mitología de tu propia aventura? ¿Persigo el esmeralga roja? ¿Con qué se encuentra? Y voy a hacerme con ella ¡Yuck! Es que es una locura Ya conoces que las historias y mi mitología sobre el esmeralga roja Por eso sé lo que quiere hacer el Capitán Barbosa Sí que una tripulación He oído lo que hace el Capitán Barbosa con los necios Y no creo que vaya a negociar con uno de ellos Porque creo que eres tú Bueno, es porque yo no es que necio Y me loco ¿Qué va a hacer el Capitán Barbosa que en creer es un ave así por las buenas? Es una cuestión de influencias No sé si me entiendes Muchacho Hijo de Bill Karnel Bocas Su único hijo ¿Quién que es ahora? Con influencias Yo lo llamo cambio de tiempo Creo que podré encontrar una buena calculación Como explicaba Seguro que en esta isla hay marineros locos como tú Espero que así sea Pasa con lo que veas Y no des nada a cambio Este vídeo ¿Quién que es ahora? Gracias.